Que desastre Rochi pone claro a todo el mundo Todos contra Rochi, 10 contra Rochi Vemos las redes prendidas, todo el mundo tirándole a Rochi Que fue Rochi que hizo lo en vivo, que no fue Rochi que lo hizo solo en vivo ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que te puedo decir, vamos a ir Todo lo en vivo solo hay que hablarlo Ya es fácil, lo puso claro ¿Me entiendes? Ya solo hay que hablarlo, ustedes saben que está en el laboratorio Ya no lo puedo decir más nada ¿Por qué Focke no menciona a Rochi cuando hace entrevista? Porque Focke tiene su pequeño dolor Él viene de que mencionar el dictamen internacional y no me menciona a mí Eso es lo mismo que yo te menciono a Carlos Durán y a Franco cuando me pregunten Me hagan loco y dicen que tú no existes Ahora, está claro ¿Sobre el caso de J-1? ¿De tú? Pues eso también, J-1 está progresando Solo tenía Ricky hace como cuatro años Hablamos ahora con esto para bien Yo no entiendo Él felicita a J-1 y después lo aquero sea Como quien dice que Ricky ya Que hace tiempo por el coro de él pasó Ese carro que tiene J-1 Mi gente, escucharon del alcalde Le mando un mensaje directamente A los Focke Ya que a los Focke cuando se habla de artista internacional ¡Fua! ¡Fua! Lo echa a un lado No habla de Rochi Según a los Focke, Rochi no pinta nada internacional Será porque no tiene visa ¿A quién será que Rochi llamó rata de laboratorio? ¿Será la alfa? Porque la alfa va a pertenerse al laboratorio de los Focke ¿O qué es lo que está pasando con Rochi? Mi gente, que diario Rochi Tiene una noticia nueva Algo muy interesante Rochi es el único artista Que tiene un periodista exclusivo Este tipo solamente entrevista a Rochi Pero en verdad Muchas bendiciones para todos Para Rochi Para los Focke Ahora bien, dejen su comentario ¿Qué ustedes piensan de estas declaraciones de Rochi? ¿Hay que hablar de él Cuando se habla de artista internacional dominicano? Dejen su comentario Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!